¡Eh! ¡Muy buenas! ¿Y tú cómo están? Yo soy Emidre y Crafter, ojalá que les estén pasando bastante bien. Bueno compañeros acá nos encontramos con Brain Game. A ver, saludo compañero. ¡Hola! Y bueno compañeros y bueno compañeros, vamos a vamos a trolear hoy día, creo que... Sí, vamos a trolear, ¿no compañero? Sí, sí, sí. Sí, vamos a trolear porque estamos tan apuraditos. Sí, estamos muy apuraditos, ¿ok compañeros? Y bueno, vamos a ver si bueno, en la descripción va a estar su canal de Brain Game. Suscríbanse por favor el recomendado, ¿ok? Es obligatorio. Pero que compañeros ¡Vamos! ¡Para allá! ¡Chavales! Oye, ¿qué pedo? Brain, ¿quién es ese, wey? ¿Quién es ese, wey? ¿Quién es ese, wey? ¿Qué importa? ¡Come torta, wey! ¡Come torta! ¡Troleros, ok, wey! ¡Tío, que ya no estamos haciendo troleos! ¡No, no! ¡Para allá de tus hermanos, wey! ¡Cállate, Mike! ¿Qué? ¿Yo sé Mikey? No, no, pero bueno. ¿Qué Mike, wey? ¿Te pica el poto o qué? ¡No le entusias, wey! ¡No le entusias! ¡Ya lo siento! ¿Qué pasa de verdad con él? Ok, ok. ¡Eh, Brian! ¡Dime! ¡Eh, añadi, Strayck! ¡No, wey! ¡No, no, 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 wey! ¡Que le añadas, wey! ¡Eh, añádelo, wey! ¡Añádelo! ¡Oye, hermanito! ¡Hermanito! ¡Ok, wey! ¡Uy, hermanito, wey! ¡Sí, Brian! ¡Menshi! ¡Te escucho, Brian! ¡Ah, ya, ok! ¡Ya, ok! ¡Wey, ok! ¡Que añadas, Strayck! ¡Cállate, tú! ¡Tú cállate, chú rata! ¡Cállate, tú! ¡No, te digas así, wey! ¡Niño rata! ¡Que niño rata! ¡Mira, Brian! ¡Me estoy insultando! ¡Oye, no, no, no le haces así, hermanito, wey! ¡Bueno, añadi, yo creo que si no le hablan así, wey! ¿Me dejarás de hablar así? ¡No, ok, pero no le hablan así, wey! ¡Que te calles! ¡Que te calles tu mamá! ¡Ya! ¡Ssh! ¡Cállate, galletos! ¡Añadelo rápido, wey! ¡Todos calladitos! ¡Ya, Brian! ¡Pero añadas! ¡Sí, sí, añadas! ¡Pero que dejes de gritar, oye, niño rata! ¡Cállate, niño rata! ¡Hace cinco años! ¡Que yo no soy niño rata! ¡No le hablas así, mi hermano, wey! ¡Oye, gato! ¡Bueno! ¡Bueno, añadas a Strayck! ¡Y no! ¡Ya, hombre! ¡Añadelo, wey! ¡Pero no le insultes así, mi hermano, wey! ¡Bueno, pero añadelo! No sé, yo... Yo de ti, Brian, a ese chico le daría un golpe que lo dejo volando. ¡Te callas, niño rata! ¡Niño rata, tu mamá! Si a mí me dices, niño rata, entonces... Si a mí me dices, si a mí me dices... Si a mí me dices, 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 niño rata, entonces tu mamá la calata. ¡Oh! ¿Qué? ¿Niño rata? ¿Aprender? ¿Pero qué? ¡Que sí sé hablar! ¿Sabes quién no sabe hablar? El que... El que no sabe hablar es... El que no sabe hablar es tu papá. Yo sí sé hablar. No, no sabes hablar, rata. No, tú no sabes hablar. Porque yo sí sé hablar. ¡Oh, se fue el niño rata! ¡Oh, se fue! ¡Se fue el tío! ¡Qué pedo! Empieza a insultar. Oye, deja de insultarle a mi hermano, güey. Que le digo a tu mamá por la noche. ¡Ay, cuántas, chico! Mira, güey, Mike, si llegas hablando así de mi madre, te juro que lo te va a pasar algo muy raro. Pucha, no, güey. Me asusta. ¿Por qué me salen de la llamada? Voy a dormir mal. Voy a dormir mal. Se renota que tiene cambiador de voz o algo. Tío, que esto no es cambiador de voz. Mi hermano se ve bien. ¡Brain! Dime. La verdad que yo no tengo modulador de voz, que así es mi voz, la verdad. Oye, Brian, ellos piensan que... Ya sabemos que es otro torolero, cállense la boca. Que mi voz es así, par de Gil. Si piensas que yo estoy imitando mi voz, te voy a sacar la mrd. Por ahí, ¿qué hiciste a gente argentino? ¿Qué? Ay, güey, no mames. Primero sos español y vos sos argentino, ¿no, niño rata? No, primero mexicano, después argentino. Me gusta, me gusta... Claro, es que a mí me gusta hablar de una forma... ¿Cómo se dice? Me gusta hablar de muchas formas, güey. Me gusta hablar... Me gusta hablar mexicano, me gusta hablar argentino. Me gusta hablar de todo, güey. Pero ¿por qué lo votan a mi hermano? ¿Qué pedo? Te gusta probar otras cosas. Te gusta probar cosas nuevas. Sí, sí, sí. Así como la probé ayer a tu mamá. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!